En el salud y ámbito laboral, entonces ahí tiene dos componentes, un componente es el tema de promoción y prevención de la salud y seguridad en el trabajo y otro ya es el tema de tener en cuenta los eventos o las enfermedades que se nos presentan. Como yo le explicaba la doctora Camila, nosotros como municipios tenemos que preocuparnos mucho por la población informal, tenemos que preocuparnos mucho por la población informal, nosotros tenemos que preocuparnos por la población informal, por hacer promoción y prevención en la población informal, la población formal, tienen la población formal porque tienen patrón oficial, los que trabajan en la alcaldía, los que trabajan en la S, los que trabajan en el banco, los que trabajan aquí en la fábrica de café, esos que están trabajando en esa obra, ellos tienen patrón. ¿A quién le corresponde preocuparse por ello? Pues al patrón. Y legislado está incluso que el gobierno se tomó el trabajo de hacer un decreto único reglamentario en el sector trabajo, donde incluyó todo lo que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo, y todo lo demás que tiene que ver con el trabajo. Entonces, allá hay dos fondos que tenemos que hacer inspección, vigilancia y control. Pero con la población informal sí tenemos que intervenir nosotros directamente. Con ello es que nos toca ver que tengamos un sistema de gestión de seguridad en el trabajo que ahí está todo lo que se hace en el tema de salud ocupacional. Con la población informal, ¿qué tenemos que hacer? Inculcar a la persona que debe cuidarse. Inculcar a la persona que debe cuidarse. Concientizarlo de que si él es el jefe de hogar y se accidenta, ¿quién va a mantener su familia? Concientizarlo de que esa práctica de trabajo que viene realizando no es segura. Eso nos corresponde a nosotros. Y hacerle vigilancia a los accidentes laborales en población informal. ¿Por qué? Se está haciendo seguimiento. La idea es que así como hay régimen subsidiado en salud, existe algún día en el país régimen subsidiado en riesgo laboral. Que es el que si el señor que estaba allá en su finca de Germano se cortó una pierna, le cumpliría una incapacidad por los días que no puedan trabajar y le cumpliría la asistencia médica en la tienda que se usa. Se nos trae ese sueño y los vieron trabajadores para la formación. No, 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 no. Digamos, en la formal, ¿de quién es la que vigila, digamos, en la formal en la encardía y en la ESO? ¿A quién nos correspondería la dirección local de salud, hacer esas funciones de inspección? O sea, digamos, en cuanto a un ejemplo, en cuanto a los recolectores, a los que recogen en la basura, que ellos están sin dotación, sin nada de eso. ¿Ese asuntico le correspondería a la doctora? Cuando se haga bien, cuando se llama una inspección, entonces ya van verificando estas cosas. Me permite un momentito, doctora. Dentro de la administración municipal, hace prácticamente un mes, se conformó el copaso que se comete de riesgos laborales. Dentro de eso, apenas estamos empezando a, digámoslo así, adoptarnos en cuanto a dotiquín, a señalización, apenas estamos en ese proceso de conformación. Llevamos solamente una reunión, se lo cumplimos, pero ya hemos hecho el primer paso, porque años anteriores no se venía trabajando ese comité, entonces lo ideal es de que a partir de esa vigencia, pues ya se crece, se esticule como tal y empezamos a trabajar fuertemente. Doctora, una cosita ahí, en ese asunto de la basura, usted sabe que eso es, eso si no, todos los lunes, eso es lo más frecuente que pueda haber un accidente, en cuanto fácil es ahí, entonces fue recomendable. ¿Alguien sale un poquito? No, ya, aquí ya se ha hecho, mire, ¿qué es lo que sucede con el tema del sistema de gestión? Se venía hablando de programas de salud ocupacional desde el año 95 más o menos, ¿sí? Todas empresas también se tenían que tener, pero el gobierno ya les escuchó fecha, escuchó fecha, a 31 de julio del 2016, las empresas con menos de 50 trabajadores tenían que tener ya listo su sistema de gestión, pero resulta que hicieron la roma incompleta, porque le dijeron que tenían que hacer el sistema de gestión, pero no hicieron manual. Entonces, en marco, por esa razón se amplió el paso y ya está 31 de julio del próximo año, entonces todas las empresas están corriendo. A mí me consta que aquí ya se está avanzando con el sistema de gestión, que la ESE creo que tiene, tiene algunas acciones ya implementadas. Entonces, doctora, ¿así se han contratado a la alcaldía? ¿Les voy a pasar algo? ¿Aquí no para el problema? ¿A la alcaldía? Sí, y en ese sentido la alcaldía, que es muy juiciosa, mire, es la primera empresa a la que yo fui a contratarme y me exigieron para legalizar el contrato de la afiliación a la seguridad social y aquí mismo se dirigencia la afiliación a ESE, porque ¿qué hacen las otras empresas? Que usted lleve el certificado de pagado y cuando una cosa usted haya pagado, es la cosa que usted ha pagado. Entonces, en ese sentido sí, en ese sentido sí, aquí, y todo eso es un sistema de gestión, todo eso es parte del sistema de gestión, porque los sistemas de gestión aplican para los trabajadores de planta y para los contratistas y visitantes. Bueno, entonces, esas son las tensiones. ¿Cuáles son las cosas que asociamos a esas tensiones? Porque decía la palabra de concejal, enfatizamos en el tema cultural. ¿Por qué enfatizamos en el tema cultural? No por decir que la población de Okurapa no sabe, no. Porque ese es un punto. Pero cuando yo encuentro una población en la cual su cultura no es la más adecuada, ¿qué tengo que hacer yo como entidad? Promocionar que esa cultura se cambie. En estos cuatro años no lo vamos a conseguir. Lo que se inicie hoy, si son juiciosas las próximas administraciones, se va en fruto dentro de 20 años. Dentro de 20 años. Miren, en este momento, por ejemplo, podemos ir a decirles a todos los señores que fumigan que si duermen con la ropa se van a enfermar, que si ponen a la mujer a que le laven la ropa se van a enfermar la señora, de que si no se ponen una mascarilla a sus hijos le pueden nacer con defectos congénitos, todo eso lo vamos a decir. Pero cuando el señor vea que a la esposa sin estar fumigando se le subió la polimesterasa, de pronto toma una ansiedad. Y esto va a ser dentro de tres años. Cuando el señor vea que le salió un hijito con algún defecto congénito, ahí va a entender que de verdad tenía razón la señora que decía que estas cosas. Entonces, en temas de cambio de cultura, en temas de cambio de chip, es un proceso largo. Es un proceso largo, desde hoy a mañana. A ustedes, es que lo más uno, uno en la casa cuando lo están formando, la mamá todos los días le dice la misma cosa y uno no le dice, no, 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 no. el día que le sucede 10 años después de casarse con esa mujer que su papá le dijo que no le convenía usted dice, mi mamá tenía razón y dice, tiene razón que mi mamá no la quería bueno, entonces la idea es que cambiemos estas tensiones ¿qué se utilizó para el cambio de tensiones? para que nos facilite el tema de cumplimiento de metas ¿qué hicimos? tomamos las metas que están en el plan de desarrollo entonces, por ejemplo prácticamente para todos los ciudadanos le piden a uno toda esa parte de diagnóstico entonces, ¿qué hicimos? esas metas que ustedes aprobaron para el plan de desarrollo miramos cuál es nocible para mejorar algunas circunstancias o circunstancias que nos van a mejorar la salud de las personas entonces, ahí por ejemplo hablaba de una descontaminación de las curadas eso nos va a servir para reducir los índices de infecciones respiratorias e infecciones diarréicas y nos va a mejorar el tema salud ambiental y nos va a mejorar el tema condiciones crónicas transmisibles en condiciones de vida saludable y transmisibles habían colocado unas metas también de mejoramiento de vivienda los mejoramientos de vivienda nos van a mejorar nos van a reducir la posibilidad de que nos aparezca gente de tuberculosis de que nos aparezcan niños con demonía todo este tipo de cosas de que se disminuyan las violencias intrafamiliares a veces las causas de violencia intrafamiliares es el hacinamiento unas personas, seis personas durmiendo en una sola habitación pues terminan peleando porque el horno rompa y terminan dándose la ropa porque los dijeron los dijeron los dijeron los dijeron los dijeron los dijeron los dijeronos les debo aclarar este dibujito que hay ahí tan bonito que es esas bolitas que se ignoran ustedes no saben como me costó a mi hacer esas bolitas y meterlas en el mapa ese es el mapa del municipio de Jolamba y más o menos esas son las habitaciones de la extensión las que ustedes vean que tienen medio círculo rojo son las cosas graves las que vean que tienen medio círculo amarillo son las cosas que no son tan graves y las cosas que están medio verdes son cosas que no son tan graves como nuestro municipio es más o menos homogéneo y las principales situaciones que se nos presentaban tenían que ver con salud ambiental con salud sexual y reproductiva con salud mental en casi todos los sectores entonces fueron los ciudadanos así agrupaditas sí, el debe ser que hubiera sido que me quedaran regadas como por toda la zona polaria pero como allá me dijeron hay que agruparlas entonces las agrupamos y más o menos crearon así ahí está la explicación que les ha dado que significar los círculos cuando uno carga esto a la plataforma este mapa está diseñado de una forma de que usted amplía el mapa y perfectamente ve el círculo también hay que crear unos ejes estructurantes actuales que ahí lo que dice es la situación que tiene en el municipio actualmente nos salieron cinco ejes teníamos que describir hacer una decisión de la configuración actual ahí la hicimos ubicamos unas ventajas y unas desventajas ventajas grandes en la ubicación geográfica las características climáticas que favorecen el desarrollo agrícola la producción de agua y la existencia de zonas de protección esas zonas de protección hay que cuidarlas para no ser menos equilibrios porque ustedes son un municipio que como va la evolución como va la vida en este momento vamos a ser un municipio previo porque tenemos tierra donde sembrar porque tenemos agua y porque tenemos aire limpio y eso se consigue si se cuidan esas esas reservas y se comienzan a ver las prácticas bueno tenemos una visión la visión que hicimos porque para que quedara armonizado con la visión del plan territorial se tomó la visión del plan territorial y se aterrizó en el centro de salud tenemos unos objetivos y unas metas estratégicas y acá pero en el documento creo que está en el otro sentido este cuadrito es como es como una dimensión tiene que ver con todas las otras entonces tenemos aquí por ejemplo la dimensión en la dimensión salud en sexualidad derechos sexuales y reproductivos tenemos esta meta que debe reducir al 15% el porcentaje de adolescentes y jóvenes en embarazo ¿con qué tiene que ver eso? con salud ambiental ¿por qué creen ustedes que tiene que ver con salud ambiental? con salud ambiental que ya tenga que ver que separasen las adolescentes o las sardinas ¿la sostenibilidad de los recursos? la sostenibilidad de los recursos porque es otro hogar que se forma ¿qué sucede en las...? yo transito la carretera de aquí a la Argentina desde hace más de 20 años y de la otra vez uno pasaba un buen pedazo antes de llegar ante los monjes y era solo no se veía casa no se veía nada y de ahí para allá pues ni se diga pero resulta que hoy en día todo eso está poblado ¿cuáles son las situaciones? las circunstancias por las que Corapa se ha poblado o los municipios del sur se han poblado tanto primero porque son apetecidos por la población desplazada son grandes los sectores de población de situación de desplazamiento segundo porque tenemos altos índices de tasas de fecundidad ¿sí? entonces ¿qué pasa? yo familia tengo tres hijos la hija mayor se embarazó la hija en medio también y el hijo pequeño también entonces todos se vivieron a vivir en mi casa entonces hay dos opciones o se asignan todos en la misma casa luego cada uno de su casita alrededor ¿qué significa eso? más contaminación ya esa fuentecita de agua que le daba agua a cuatro familias ahora tiene que dar a tres más por eso es que la salud mental ¿listo? modo de condiciones de estilos de vida saludables y convivencia y salud mental tiene que ver con los embarazos ¿por qué? porque una niña entre 15 y 19 años para que esté pensando en su proyecto de vida ¿sí? para que esté estudiando para que esté proyectando no para que esté criando bebés y así ¿pero está proyectando porque tiene bebés y se le ama? ¿se proyecta? ¿ama? 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 los alimentos pues porque ya ya no van a ser dos bocas sino tres y así sucesivamente casi todas las dimensiones se relacionan con las otras sociales con las otras vamos a la parte de la razón quiero estar con su plaza a Charca Retardías cumplen